hola hola como están aquí les voy a mostrar el circular de cbs que viene para esta semana que comienza a marzo 12 a marzo 18 aquí vamos a dar el crédito a esta persona que dice aquí que nos puso estas fotos a ver si miran claramente porque ahora creo salió un poquito borroso pero voy a tratar de explicarles lo mejor posible bueno por este lado van a venir los productos pantene 2 por 8 menos 3 dólares del cupón le quedan 2 por 5 aparte 2 of plus en la compra de 2 por aquí tenemos los productos tight tight simple 294 menos 50 centavos del cupón le queda 2 con 44 por acá arriba tenemos estos chocolatitos mini x luís es 99 centavos menos 99 centavos que le dan le queda gratis por acá por este lado tenemos las pastas colgate 2 99 menos 2 dólares de extra bucks les sale a 99 centavos si aún no ha imprimido su cupón en si 10 puntocom puede ir imprimirlo para que esta pasta les salga completamente gratis yo aquí ya imprimí mi cupón y se los muestro para que usted mire qué cupones y si todavía está disponible lo puede imprimir es este cupón bueno seguimos con las especiales por acá por este lado abajo tenemos los productos bounty charming en la compra de 2 le devuelven 5 9 99 cada uno por acá tenemos los productos revlon en la compra de 12 le devuelven 3 límite 6 por tarjeta por aquí tenemos los productos maybelline en la compra de 12 le devuelven 4 tenemos cupón que llegó esta semana para estos productos maybelline si usted quiere hacer la oferta tenemos un cupón para cualquiera de esos productos es límite 1 por tarjeta vamos a ver qué más tenemos por aquí estas vitaminas en la compra de una a la otra le queda gratis por acá tenemos más productos como usted puede ver las sopas progreso va a salir un cupón citó en la máquina roja de 50 centavos bueno aquí vamos a ver estos productos que usted ve aquí en la compra de 30 le devuelven 10 es límite 1 por tarjeta aquí las papas dice 4 por 6 menos un dólar de cupón de esta semana le queda 4 por 5 las papitas doritos 2 99 los productos all es nuevo en la compra de uno el otro le queda gratis estos productos que ve usted en este lado en la compra de 4 le regresan 4 dólares estos de aquí van a estar a 4 99 estos de acá de abajo 2 99 estos dulces de acá de este lado en la compra de uno el otro le queda a mitad de precio estos los cosméticos que usted ve aquí en la compra de 10 le devuelven 3 límite 3 por tarjeta por acá tenemos más cosméticos estos que usted ve aquí en la compra de uno el otro le queda a mitad de precio estos de este lado en la compra de 15 le devuelven 5 límite 3 por tarjeta estos cosméticos al make que usted ve aquí en la compra de uno el otro le queda a mitad de precio para las que les llegó el cupón bogo lo puede usar aquí a mí no me llegó a la compra de 15 le devuelven 3 límite 3 por tarjeta estos de este lado en la compra de 15 le devuelven 5 límite 3 por tarjeta estos de este lado en la compra de uno el otro le queda a mitad de precio estos cosméticos que usted ve aquí en la compra de uno el otro le queda a mitad de precio por aquí tenemos más productos por aquí tenemos más productos estos pantenes son dos por 10 nexus en la compra de 20 le devuelven 10 límite 1 por tarjeta estos productos de geran solvers herbal essence en la compra de uno el otro le queda a mitad de precio productos nivea 2 por 12 menos 4 dólares del cupón de esta semana 2 por 8 o ley o desodorante 2 por 10 body wash o jabón 3 99 aquí no les explico porque no alcanzó a ver bien pero le queda 1 con 49 límite 4 por tarjeta de sobrantes 2 por 5 menos 2 dólares que le devuelven le queda 2 por 3 aquí tenemos pinturas para el cabello va a llegar cupón de 3 dólares aquí nos marca 2 por 14 menos 4 dólares que le devuelven le queda 2 por 10 estas de este lado en la compra de 2 le devuelven 4 estas de acá abajo igual en la compra de 2 le devuelven 4 estos que usted ve aquí va a llegar un cupón de 1 dólar en la compra de uno al otro le queda a mitad de precio en la compra de 10 le devuelven 3 límite 1 por tarjeta estos productos 8 dólares menos un dólar que le devuelven le queda en 7 dólares por aquí tenemos más productos productos colgate 3 49 menos 2 dólares que le devuelven le queda a 1 con 49 tenemos cupón de esta semana que llegó por acá por este lado tenemos los rasuradores 6 en la compra de 2 le devuelven 10 había cupón para imprimir en cupón punto com de 5 dólares en la compra de 2 si no lo ha imprimido todavía puede imprimirlo si está disponible aquí tenemos estas espumas en la compra de una al otro le queda mitad de precio por acá tenemos estos productos que usted ve aquí en la compra de 30 le devuelven 10 límite 3 por tarjeta productos johnson va a llegar cupón en la compra de uno al otro gratis es cupón bobo por acá tenemos las todas femeninas en la compra de uno al otro le queda mitad de precio por aquí tenemos tabletas en la compra de una a la otra le queda mitad de precio por aquí tenemos tabletas en la compra de una a la otra le queda gratis estas también miren estos que usted ve aquí le van a dar 3 de extra bucks si compra cualquiera de estas si compra cualquiera de estas y estas de este lado en la compra de una a la otra le queda gratis estos van a estar va a ahorrar usted 3 dólares miren sirtec 34.99 menos cupón de 7 dólares 27.99 por acá tenemos el jabón don el chiquito y este otro que es usted ve acá 99 centavos menos 25 de la aplicación del celular le quedan 74 centavos estos cosméticos en la compra de 10 le devuelven 7 límite 1 por tarjeta aquí tenemos estos de acá de abajo l'oréal en la compra de 2 le devuelven 5 acá tenemos los 3 m los 2 2 por 9 en la compra de 2 le devuelven 3 dólares 1 por tarjeta por acá tenemos estos productos que usted ve aquí en la compra de 30 le devuelven 10 califican todos estos productos que usted ve aquí si no ha imprimido cupón para toalla papel allí en la aplicación aplausos en la descripción SUPER tan sino 1000 20